Ya está el poder de fiscalía, se denunciaron las dos, las dos, tres dos ocupaciones, esto es de forma individual, a la vez lo están haciendo los adjudicatarios de cada lote, y las negociaciones las está llevando adelante el jefe de gabinete con el secretario de gobierno, en cada situación. ¿Se va a buscar una salida consensuada o simplemente se va a seguir tramitando el desalojo? La salida es que le pongan la actitud, y además había alguna situación en que no habían pasado notas solicitando un terreno. Entonces, querer un terreno tiene que pasar una nota, si no, no podemos iniciar los trámenes. Entonces, me parece que, vuelvo a decir, no es la forma, mucha gente que viene esperando toda esta situación, de lo que es un lote, y lo venimos trabajando y venimos avanzando. Entonces, es un procedimiento que está mal hecho de ir y usurpar. Cada uno, o si no, cada uno hace lo que quiere, y no es así, me parece. Tenemos que convivir entre todos y respetarnos entre nosotros.